Raulio Luna, ex seleccionado nacional, ¿cómo queda hoy México? ¿Cuál es el planteamiento que ves del Tata contra Argentina? Pues mira, si ya está confirmada la alineación que se estaba rumorando, me agrada, porque esa cuadratura que tenía el Tata con su sistema táctico cambia, y si somos un 5-3-2, con gente rápida adelante, con gente que tiene buen manejo de pelota en el medio, y estamos bien copados atrás, podemos hacerle partido a Argentina, podemos hacerlo viejo, a final de cuentas Argentina tiene más presión que nosotros, el tiempo es aliado nuestro, siempre y cuando mantengamos el 0-0 tengamos alguna ventaja, se tiene que trabajar muy, pero muy fuerte el partido, y si me atrevo a decir un marcador, el 1-0 es suficiente. ¿Y la mentalidad del mexicano cuando se aprieta Argentina, qué tan influyente va a ser en el partido? Pues mira, la mentalidad es un tema que hay que trabajar, por supuesto, el tema individual en cuestión de mentalidad y la mentalidad como equipo, porque son 11, si por ahí uno o dos no están al mismo nivel mentalmente, pueden cometer algún error y todos los demás pagan. Esa es la situación del trabajo en equipo. Venga. 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 Gracias.